Hola chicas y chicos, pues nada, hoy estoy aquí porque voy a practicar un diseño que le tengo que hacer a una clienta. Bueno, yo he preparado este color en amarillo, en verde y en azul, esperemos que me salga bien. Bueno, lo primero que voy a poner es una pequeña base con acrílico cristal. Bueno, ahora voy a proceder a colocar el color verde. Lo voy a empezar a colocar desde cutícula y luego voy a difuminar. Todavía le faltó quitarle, bueno, removerle un poquito más, ya que todavía salen puntitos verde de lo que es la pintura, o sea, de lo que es el pimiento, el color de los ojopoles. Voy a echarle otra capita, ya que no me cubrió bien y quiero que me cubra bien. Es una práctica que estoy haciendo, ni siquiera la he hecho la primera vez que la voy a hacer. Lo que pasa es que la chica me llamó y me dijo que le podía hacer un diseño. Y pues, mira, se me ocurrió, pues ya que lo voy a practicar, pues mostrarlo a vosotras. Bueno, yo voy a dejar que seque un poquito para así formar la curva C. Voy a poner otro poquito por aquí. Tengo que quitar la curva C. Bueno, yo voy a esperar a que seque y dentro de un ratito volvemos. O mejor dicho, vuelvo. Bueno, ya que se ha secado un poquito, lo que hago es que formo la curva C. Bueno, como esto es una manita de madera, pues cuesta un poquito más ponerle la curvatura C. Pero bueno. Ya una vez que he formado la curvatura C, lo que voy a proceder es colocar el color amarillo. Que me parece que hice muy poquito, pero bueno. Intentar hacer un triángulo. Lo que voy a hacer es que me interesa agarrar. Y yo creo que empezaré por aquí. Me formaré un C. Y ya luego lo rellenaré. Para que así me salga mejor. Gracias. Bueno, ya la uña se despega de aquí. Bueno, yo creo que más o menos así. Y ahora lo que voy a proceder es poner el color azul. Dejo que se autoanivele un poco. Pongo ahí en la bolita. Espero que me esté viendo bien. Y ahora al plano. Intentando hacer una bolita bien redonda. Un círculo bien redondo. Y ahora lo que voy a hacer es esperar que se seque un poquito para luego poner una marquita que viene con la bolita. Y ahora lo que voy a hacer es ir. Y ahora lo que voy a hacer es... Aquí mismo. Me lo he puesto aquí mismo porque es una gotita la que voy a utilizar. Y ahora voy a hacer. y luego pondremos unos puntitos que serán las estrellitas que lleva y luego simularemos en muy pequeñito en miniatura poner unos palitos en color negrito como para que sean las letritas que lleva en la banda de esa blanca que lleva la bolita azul, el redondo azul ¿qué es? no, uy y ahora lo que voy a hacer es que voy a esperar a que seque y voy a proceder a encapsular bueno, yo ya quito esto, que esto ya se ha ido y voy a proceder a encapsular limpio bien mi brocha o mi pincel mi brocha y empiezo a encapsular bueno, empezaré de esta parte aunque la mayoría de veces suelo empezar del medio pero en este caso voy a empezar aquí porque ya que en medio está un poquito alto ya bueno, chica termino de encapsular y ya luego regreso con la uña limada y pulida bueno, chica este ha sido el resultado espero que lo puedan ver bien a ver a ver espero que os guste adiós vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video